muy buenas electro adicto soy navarrete de navarrete como llega el frío os vamos a explicar desde nuestro almacén lo que estamos ya comprando para que las casas de este país no paséis nunca ningún frío vale seguidme aquí tenemos todo el stock de la casa estamos en pinto en madrid y aquí especialmente os voy a dar siete consejos a la hora de decidir la compra de vuestra caldera vale pero se ha apuntado para que no se olvide ninguno de acuerdo entonces el primer consejo sería sobre todo digamos la caldera lo que hace es calentar tu casa por tanto no es lo mismo tener una casa en toledo que tenerla en venidor que tenerla en almería de acuerdo entonces la temperatura exterior condiciona la temperatura que tú tienes que digamos tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo de las de los kilovatios que tiene tu caldera entonces generalizando hay tres tipos de dimensionamientos las calderas que son de 25 kilovatios hora las de 30 y las de 35 normalmente si son digamos viviendas habituales 60 70 80 metros cuadrados con un baño normalmente con 24 kilovatios tenemos más que suficiente si ya te vas a viviendas que son de 100 120 metros cuadrados con dos o tres baños pues puedes pasar ya a digamos calderas de 30 de 30 y luego si te vas ya a viviendas de más de 120 180 serían 35 kilovatios o bien más de acuerdo por tanto lo primero es el dimensionamiento lo segundo hay tres tipos de calderas ahora no me voy a extender en esto pero generalizando la nueva normativa obliga a que las calderas hoy en día sean de condensación las calderas de condensación son mucho más eficientes porque así como las antiguas digamos perdidas y digamos energía porque el vapor de agua al calentamiento los gases se iban por la tubería las de condensación lo aprovechan y consigues ahorrarte entre un 20 un 25 por ciento de la energía de porque digamos tienen mucho más rendimiento son mucho más eficientes luego pues por ejemplo digamos lo que siempre explicamos por normativa cuando compréis una caldera como cualquier electrodoméstico está la etiqueta energética en la etiqueta veréis obviamente el fabricante veréis los decibelios y veréis también la potencia entonces es muy importante tenerla en cuenta para tenerlo claro de acuerdo más cosas por ejemplo el tamaño las medidas siempre compréis un electrodoméstico pensar que hay que tener en cuenta las medidas entonces pues esto es como la ropa podéis tener calderas tipo m tipo l tipo xl de acuerdo o sea tomar la medida y cuando vengáis a la tienda nos mandéis las fotos pues con eso centramos mucho más rápidamente el tiro no luego las hay con micro acumulador y sin micro acumulador que pasa si tú tienes una caldera sencillita tú le das al grifo de agua te está duchando y tienes que esperar a que la caldera digamos a tempera el agua esos digamos 23 minutos o minuto y medio que tarda de acuerdo si tienen un micro acumulador en el interior tiene una especie de depósito pequeñito que te permite pues que no sé ni esposa esté digamos lavando con agua caliente la ropa por ejemplo la cocina y yo me esté duchando y no noto diferencial de temperatura entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando vais a la tienda preguntes al vendedor pues le preguntáis navarrete tiene micro acumulador o no tiene es un depósito interior pequeñito que ayuda a aliviar esto luego muy importante tenemos ya dimensionada la caldera de acuerdo 25 30 35 kilovatios tenemos clara el digamos que sólo pone la etiqueta energética y luego vamos ya a buscar una cosa muy importante que es el termostato entonces por ejemplo la caldera la puedes gobernar directamente desde la caldera dando instrucciones a la caldera a la temperatura que suelen tener dos botoncitos en el display vale o bien directamente a través de un regulador entonces el regulador digamos puede estar entre 20 y 80 euros y es fundamental que cuando compres la caldera pidáis que venga ya con el regulador adaptado a cada una sus necesidades porque puede ser con wifi puede ser que sea manejable desde la app típica tuya del fabricante o puede ser pues por ejemplo para mis padres que son más sencillitos que sea el típico de ruedecita que tú ves la pantallita y ves que pones allí 20 o 21 grados nunca más de 20 21 porque por cada por cada grado que subáis la temperatura en vuestra casa sube un 5% el consumo de gas en casa durante esos cinco meses por tanto ya tenemos la caldera y tenemos el regulador luego en la caldera digamos vendrán tres cosas una plantilla que es para que el instalador la ponga en la pared y la ancle perfectamente luego el tubo de salida de acuerdo que normalmente al ser de condensación os daréis cuenta que contrariamente al pasado el calor que sale del tubo es un calor frío porque el calor lo ha vuelto a aprovechar la propia caldera de acuerdo y por tanto caldera plantilla y tubo de salida y luego por último nunca compréis la caldera digamos al igual que cualquier otro electrodoméstico sin antes preguntarle a vuestro instalador de confianza dónde está el servicio técnico porque digamos la caldera la televisión el wifi y la nevera son los electrodomésticos que cuando se estropean pues arde troya entonces es muy importante que digamos la marca que da el postventa el servicio en vuestra zona sea cumplidora es decir que el técnico que está en la zona tenga sangre en las venas coja el teléfono y funcionen como la mayoría con velocidad de acuerdo pero si el servicio técnico está alejado a vuestra vivienda pues siempre es mucho más lento de acuerdo entonces con estos siete consejos yo pienso que a la hora de decidir una caldera lo tenéis claro luego en cuanto a presupuestos pues yo os diría ahora mismo la que estamos montando más baratas sería una vereta que con instalación puede estar en torno a los 1.100 euros y por ejemplo las marcas más caras suelen ser junkers o vayan que pueden estar en torno a los 1.500 1.600 1.800 euros si te vas ya una gama alta de acuerdo en otro vídeo os daré consejos para ahorrar gas haciendo un buen uso de las calderas en vuestra casa vale eso os ha gustado el vídeo le dais un like si lo compartís ayudamos a que todo el mundo haga un mundo mejor comprando mejores calderas y hasta el siguiente vídeo